¿Y cómo lo hacen ustedes para recopilar el material? Las canciones. Las canciones, ¿cómo lo hacen? Algunas las recopilamos de otros conjuntos, otras en la fiesta del interior también, se conoce bastante. Es un trabajo en conjunto, entonces todos se preocupan de buscar material, no hay ninguna persona designada. Hacemos temas de autor aribeño, como por ejemplo, el tema que queremos hacer a continuación es del autor Misa Avera, lleva un ritmo de Atagirari y lleva por nombre mientras estás ausente. Vamos a entrar. A buscar mi destino, una canción para ti, dejándote de lado, mi vida, no tuve más de ti, dejándote de lado, mi vida, no tuve más de ti. A esta mirada que veía, y que está todo bien, en tu cara de limpia coqueta volverán a ser, en tu cara de limpia coqueta volverán a ser. Si no me amas, 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 si no me amas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!